¡Suscríbete! Yo creo que ese empate fue importante La derrota, yo creo que ya la teníamos Pero bueno, se salvó Y bueno, a seguir trabajando con esa intensidad Y mucha humildad, que es lo más importante Los primeros 15 minutos, como que el asunto no estaba muy estable Y me di cuenta que había cierta Pues a lo mejor no se habían acomodado tanto ¿Cómo lo sentiste tú? Sí, sí, al principio estuvo un poquito complicado Pero como te digo, poco a poco fue avanzando Y la segunda parte la hicimos perfectamente Gracias, que descanses Ahí está el Gallo Vázquez, un hombre importante en el medio campo De la selección mexicana Regresamos